Es interesante la vida de aquellos que han entregado, tanto para la educación como para el desarrollo de las comunidades, toda su hoja, toda su hoja de trabajo, de acciones. En ese sentido, una vez más ratificamos nuestro compromiso desde el Ministerio de Educación de seguir mostrando a nuestros estudiantes esos ejemplos. Para esta ocasión, en el marco de aquellos maestros cuyos nombres están en los muros de nuestras escuelas, estamos desarrollando el proyecto Héroes de la Educación Dominicana. Se trata de levantar la vida, la biografía de cada uno de esos maestros que honran nuestras escuelas para plasmarlo en una enciclopedia, la enciclopedia de los Héroes de la Educación Dominicana. Eso va a permitir que en cada escuela esté la biografía permanente de que a quien en honor a su vida, a su trayectoria, se ha colocado el nombre de la misa. Lo estamos haciendo regional por regional. Es un trabajo descomunal. Hasta el momento tenemos ya 900 biografías recogidas, levantadas. Y próximamente comenzaremos a publicar volumen tras volumen, yendo a las regionales a entregarles y a cada escuela también que le corresponda. De esa manera, seguimos con la creatividad de seguir creando un ambiente propicio para los aprendizajes en la escuela dominicana.